Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, medios de comunicación que nos acompañan. En esta tarde, desde aquí, de la Jefatura Nacional de la Policía Nacional en el Complejo Policial Fautino Ruiz, estamos reunidos con ustedes para presentar las acciones policiales para la atención y mitigación del huracán Yota que estamos realizando hasta el día de hoy, martes 17 de noviembre del año 2020. La Policía Nacional, en cumplimiento al ordenado por nuestra Jefatura Suprema, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y la compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República, como parte integrante del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, SINAPRED, continúa ejecutando acciones policiales para la atención y mitigación del huracán Yota. La Policía Nacional continúa trabajando en la protección de la vida, la integridad física de las personas y las familias en las regiones afectadas, así como sus bienes. Actualmente estamos brindando protección policial en albergues, bodegas de alimentos y centros de salud. Así tenemos que en la región autónoma, costa, Caribe Sur, 42 albergues bajo protección policial, 15 en Bluefields, 10 en la Cruz del Río Grande, 7 en Cornaisland y 14 en Casa Solidaria, 5 en Cucrajil, 4 en Desembocadura del Río Grande y una Casa Solidaria, y 1 en Laguna de Perlas. En la región autónoma, costa, Caribe Norte, tenemos 20 albergues y 2 bodegas de alimento, 6 albergues en Bilwi y 14 en Guapán, en las comunidades de Cunguazla y Guaguara. En el Triángulo Minero tenemos 14 albergues y 2 bodegas de alimento. De estos, 8 albergues en Prinzapolca, 3 en Rosita, 3 en el municipio de Bonanza. En Matagalpa, 17 albergues en el municipio de Muymuy, Paigua, Río Blanco, Guadalala y Rancho Grande. Madrid, 2 albergues y 2 casas solidarias, una en Comunidad del Rodeo, en San José de Cusmapa y una en San Juan de Río Coco. Casa Solidaria, en Comunidad de Hermanos Martínez, en el municipio de Somoto y en el municipio de San Lucas. Nueva Segovia, 2 albergues en Comunidad Las Manos, en el municipio de Dipilto. En Inotella tenemos, bajo protección policial, 5 albergues. Uno en el municipio de Guubilí, comarca San José de Quilambé. Uno en el municipio de El Cuá, comarca San Miguel. Uno en San José de Bocay, comarca El Arenal. Uno en el Alto Huanqui, Aniguaz y uno en Hamaca. En Rivas, en la parte sur de nuestro territorio, tenemos 26 albergues bajo custodia policial, protección policial en 81 casas solidarias. De ellos, 10 albergues en el municipio de Tola, 7 en el municipio de Potosí, 5 en el municipio Belén, 5, 3, perdón, en San Juan del Sur, 1 en Buenos Aires. Asimismo, nuestra Policía Nacional continúa brindando acompañamiento a los CODEPRED y COMUPRED en los recorridos en las comunidades de la región autónoma costa Caribe Norte, región autónoma costa Caribe Sur, en el Triángulo Minero, Mata Galpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Madrid y Rivas para la evaluación de daño. También estamos regulando el tránsito y priorizamos los tramos de carretera y cascos urbanos que son afectados o podrían ser afectados por la crecida de los ríos. Aquí tenemos imágenes de las distintas zonas afectadas y del trabajo que viene realizando nuestra Policía Nacional acompañando a los pobladores de estas regiones afectadas. Podemos ver ahí limpieza de obstáculos, evacuación de personas afectadas. Reiterarle a todos los y las nicaragüenses que nuestra institución continúa con su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, las familias y las comunidades. Muchas gracias. Gracias.